Mery Podcast, el podcast de Mery Station. Mery Podcast, el podcast de Mery Podcast. Mery Podcast, el podcast de Mery Podcast. Si no ya conocéis, si os perdéis por aquí de primeras, bienvenidos. Aunque creo que será poco probable a estas alturas de la vida. Digo, aparte de mí, hay un grupo muy reducido de voces esta semana. Antes decía Fran, al que saludaré en un instante, que se reincorpora a la vida laboral de la revista. Lo ha hecho ya hace un tiempo, pero del podcast es hoy cuando vuelve a ponerse las pilas. Después de un tiempo, yo creo que muy entrañable, pero sobre todo muy productivo, porque le hemos seguido la pista a alguien de los mares. Eso es lo que te decía a ti, ¿no? Alguno que te ha acercado. Tres meses ha hecho, ¿sabes? Como las bodas reales esas que hacían vacaciones. No, nos vamos por aquí. Estamos tres meses fuera. Esto ha hecho Fran, por lo menos. Claro, claro. Pues eso, aparte... Sarto de mentiras. Digo, que aparte de eso, de esa especie de off que ha tenido largo, sobre todo, y lo más importante, es que ha dado un paso importante en la vida. Muy bonito, además. Y que ha conocido Japón. Maldito seas, Fran, que envidia. Nos has dado a todos con tus fotos y tus comentarios a través de redes, los que te hemos estado siguiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? Hola, Juan. Hola a todos. Bueno, ¿qué puedo decir? Felizmente casado. Hoy llego con un nuevo anillo. Un anillo para atarlo a todos, a las tiniebres. Podrías haber hecho la chiste con lo de la NBA, pero tú eliges, tío. El anillo de la NBA, pero de campeón. Pero no, no, has elegido el otro. El anillo de Mordor, ¿eh? Claro, claro. Ojo a la simbiología. Ojo a la simbiología. El anillo para atarlo a todas las tinieblas, por supuesto. Sí, de hecho, simbiología. No han sido tres meses, ya me hubiera gustado. Por mucho que Salva insista, han sido solamente los 15 días de rigor. Y con la mala suerte de que no pude incorporarme al podcast el lunes pasado. Si no, me hubiera incorporado antes, pero bueno, llevo ya un tiempo. Solo han sido 15 días. Me he portado muy bien en redes, debo decir. Porque el viaje ha sido espectacular. No solamente he ido a Japón, también he ido a Malibas. Que es un paraíso en tierra, totalmente. Y me he cortado mucho de poner demasiado rollo en redes sociales. Para que la gente no me odie ni diga a este tío de qué va. Si solamente le seguimos porque no me interesa vagamente su opinión de videojuego. Así que lo he centrado, casi he puesto alguna cosita, muy poquita. Y me ha centrado un poco en lo que he conseguido en Japón. Que ha sido, fue, en tema de videojuegos y tal. Ha sido, fue, jugar apenas unas horas, una tarde. Porque tampoco quería aburrir a Mónica con mis sesiones. Yo no es la primera vez que he ido a Japón. He ido para el Tokensawa y tal. Y soy de los que he estado un día entero en Ankihabara. Otro día entero en Dententown. En Osaka. Me puedo tirar una semana buscando videojuegos. Mirando estanterías. Y no, creo que como plan de luna de miel. No me hubiera ido demasiado bien, creo. Pero bueno, más allá de lo personal y todo. Es una enorme alegría estar aquí otra vez con vosotros. Y se me ha echado de menos. Y espero que me haya echado a mí un poquito de menos. Y listos para encaminar esa recta final al E3. Que llega ya, ya. Está aquí, está aquí prácticamente a la vuelta de la esquina. Eso decía. Pues nada, bienvenido de vuelta. Aviso de ya Motenay, que es el segundo al que voy a presentar. Y casi último porque, como decía antes, somos muy poquitos los que hoy nos hemos juntado para hacer este podcast. Y decía antes, Fran, precisamente, creo que no lo he apuntado todavía antes de empezar a grabar. Decía, es que con los que somos nos podríamos hacer un retro directamente, ¿no, Motenay? Totalmente, ¿verdad? Es un magnífico Meripodcast retro que podríamos hacer. Yo no decía que Fran se haya hecho de... O sea, que Fran se fuera... Estuviera tres meses de vacaciones. Pero lo que sí que había oído yo es que con la coña parecía que llevase tres meses fuera. ¿No? Por lo menos voy a arreglar esto. Has estado unas semanas, pero a mí me han parecido tres meses. Fran, la verdad es que sí. Oh, qué bonito. Qué bonito. Que ha costado, pero al final has dejado más o menos. Sí, lo he arreglado un poquito. Sí, sí, sí. En cualquier caso, es un placer estar con vosotros una semana más. Estuvimos la semana pasada. Hoy, esta semana, estamos ya casi en petit comité. Solo falta 4K, podríamos hacer un retro. Pero los temas que tocamos, pues a lo mejor no se van tanto, ¿no? O por lo menos alguno no se va tanto del tema retro, ¿verdad? Ahora, así que, bueno, disfrutar una semana más Mesa y Mantel con vosotros. Es que es así. Como la cámara tira el monte, el segundo de los temas que trataremos en un ratito tiene precisamente ese gustillo. Exacto, sí, sí, correcto. Que no me he podido resistir la tentación de meter aquí, aunque sea un poco, no con calzador, porque ahora veréis que la excusa que nos ha llevado a traerlo lo justifica, pero sí que es verdad que podría haber dado perfectamente. Y de hecho, yo no descarto que esto pueda ser, sino del todo tangencialmente, parte de uno de nuestros podcasts retro que están, pues, in the making o que llegarán algún día, ¿no? Algún día, por cierto, ¿eh, Juan? ¿Qué dices tú? No es un día, ¿eh? Por cierto, porque entre vosotros dos, pareja descaqueaos, tú y Fran, madre mía, ¿eh? Bueno, yo no digo nada, pero lo digo todo. O sea, ahí lo dijo. Sí que es verdad que ha habido alguna ocasión en la que yo no tal, pero luego ha sido circunstancia. ¿Qué cabrón? ¿Ha habido alguna ocasión? Dicen, ¿qué cabrón? Yo sé que os debo a vosotros, en la medida en que os pueda interesar, y sobre todo a la audiencia, un memory card que está ya casi hecho y que si no pasa nada, pues eso, en próximas fechas estrearemos. Ahí sí que me he alargado un poco más de la cuenta, pero han sido semanas curiosas y turbulentas. Pero bueno, parece que todo se estabiliza un poquito, así que eso, vamos a intentar traer otro memory card a la revista. En breve ir el año, que decía, va a ser el siguiente al que salude y estaremos todos, los cuatro, listos para empezar con el programa. Pues nada, muy buena y, oye, yo estoy esperando que Fran me entregue el regalo que me prometió desde Japón, ese autógrafo de Kojima. Y es más, yo personalmente estoy seguro, ya que Fran se esfuerza tanto, ¿no?, por contentar a sus compañeros que me den la sorpresa y me haya traído a Kojima en persona, ¿no? Y que un buen día me lo encuentre llamando aquí a mi puerta. Yo, vamos, estoy seguro de ello. Una almohada de Kojima para ti, relojado, ¿eh? Lo contrario sería una decepción, ¿eh? Lo contrario sería una decepción. También te doy una cosa, relojado, siendo tú, y habiendo podido elegir cualquier genio japonés, que Kojima es un grande servidor, le dio la mano y le firmó el Metal Gear de PlayStation 1, pero quiero decirte que puedes haber dicho cualquiera y dices Kojima, tío. Actamente. Kojima es mi dios, es mi dios, es mi deidad. Pones a Afideo Kojima, ¿vale?, que es el segundo de abordo, y en la firma no se nota, tío, una H, una F. Ahí estás. Casi, 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 casi. Bueno, pues ahora sí, los cuatro estamos listos y dispuestos, así que, si os parece, nos metemos en faena y nos vamos a debatir, que tenemos, como decíamos, un par de temas interesantes. Uno con, sobre todo el primero, con un puntito curioso, que ahora vamos a, bueno, a ver cómo lo enfocamos esto. Bueno, el primero de los temas que decía yo hace nada, tres segunditos, va a ocupar los primeros minutos de este podcast. Tiene un punto de controversia por lo que supone para nosotros, para los jugadores, la gente que llevamos con el videojuego, pues desde siempre, ¿no?, desde pequeños, y que le dedicamos al mismo bastantes horas de nuestros días, en el mejor de los casos, o si no de nuestras semanas, si vamos un poquito más liados, pero en cualquier caso, que volvemos a él de forma habitual, estamos pendientes de lo que sucede en torno a su día a día, las noticias que se dan, y en fin, un poco hacemos del videojuego, como digo, el principal de nuestros hobbies. Habrá mucha gente que evidentemente esté escuchando este programa, se sienta identificado con esto que digo, y que si no sabe lo que ha dicho la Organización Mundial de la Segunda hace poquito respecto del videojuego, le conviene estar atento, ¿no? El caso es que hace, ahora veremos cuántos días, yo he leído el artículo antes, pero no recuerdo exacto los días, hace poquito, se le ha puesto la etiqueta, de forma oficial, ya como digo, por el máximo organismo que se ocupa de temas relacionados con la salud, que es esa OMS, ¿no? De enfermedad, un desorden, el del juego, porque es el gaming disorder, ¿no? Como ellos lo llaman, que se incorpora a esa lista de desórdenes de carácter mental, como digo, patologías, ¿no? Tradicionales, como puede ser, pues, no sé, el tabaquismo, el alcoholismo y demás, y que tiene además, ahora profundizamos un poquito, Frank, voy a hacer el testigo ya rápidamente, como identificados tres patrones o tres elementos, tres tipos de conducta que si se dan, ¿no? De forma, además, prolongada en el tiempo, creo que se pauta un año, ¿no? Sufriendo este tipo de conductas, pues, nada, hay que hacérselo ver en función de lo que, como digo, ha determinado la OMS hace pocas fechas. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de lo que nos parece a nosotros que sea así y de si, pues, a lo mejor la industria no ha hecho lo suficiente para que una cosa así no suceda. No, lo ha introducido muy bien. Básicamente, digamos, a finales o durante el año pasado, se introdujo preventivamente esta nueva enfermedad, una nueva categoría de enfermedad mental, definida por una serie de síntomas, como ceder el control de tu vida al juego, priorizar el juego sobre otras actividades a priori más importantes o más relevantes en tu propia vida, dejar de lado actividades diarias para centrarse en el juego y, digamos, consecuencias negativas de una exposición continua, diaria, durante mucho tiempo del videojuego y que conducía a diferentes estados de depresión, de ansiedad, de, en fin, de desorden mental, como tú bien has explicado. Esto, por supuesto, digamos, sobre todo la ESA, el organismo oficial que reúne a las grandes compañías de videojuegos en Estados Unidos, puso el rito en el cielo. Ha intentado por actividad y por pasiva que esto no se, digamos, como que no se preste a esa definición de enfermedad, porque no es lo mismo, ya está, si esto sigue adelante, será catalogado, como bien dices, como una enfermedad, es decir, con todas las consecuencias negativas que tiene esa palabra, con todo lo que supone meterlo en un mismo paquete, que no es exactamente el mismo, pero sí, pero desde el punto de vista comercial o de marketing o como queráis, sí que lo es, con, no sé, alcoholismo, con el tabaco, con otro tipo de sustancia. Y nada, y parece que el proceso ha sido ratificado por unanimidad. O sea, ha habido un congreso en el que ha sido ratificado esto. Y luego, básicamente el proceso será que a partir de ahora, hasta el 2022, que será cuando esto finalmente quede registrado totalmente, y en ese plazo, digamos, lo que la Organización Mundial de la Salud le pide a los países miembros que empiecen a preparar protocolos y a preparar definiciones y tratamientos posibles para atajar esta, que ellos definen como enfermedad. Parece que todavía tiene cierto margen de que se pueda revertir, pero no, de algo que ha sido por unanimidad y parece que lo tienen bastante claro, no le veo mucho futuro. Y así nos quedamos, no pasa nada, no significa que ni van a prohibir los videojuegos, ni lo van a hacer para los mayores de 18 años, a priori. Simplemente se trata de una cosa muy extrema, pero sí que ha habido un antes y un después, que antes, digamos, ese tipo de depresiones o de dejar de lado tu vida para orientarlo al videojuego, pues tenía otros síntomas, y ahora no, directamente van a decir que eso ha sido provocado por los videojuegos y si es una enfermedad provocada por los videojuegos. Más madera, ¿no? Más madera. Es un maté importante. Sí, más madera contra el sector, ¿no? Que ya aprovechan cualquier cosa de... Yo creo que es un poco... Te haces cualquier pregunta, ¿no? Es, por ejemplo, algún problema o algo que haya surgido en la sociedad o un mal que tenga esa sociedad tirando la ruleta, ¿no? Giras la ruleta y lo que salga, preguntas, ¿es culpa del videojuego? ¿No? ¿Es el tiroteo en tal sitio culpa de un videojuego? ¿Es, yo que sé, que se fundan las bombillas culpa de los videojuegos? ¿Es la remolacha culpa del videojuego? ¿Sabes? Es un poco así, ¿no? Tenemos la... Yo por lo menos tengo esa sensación de que es un blanco fácil al que dirigir la crítica o de todo lo que pase muchas veces por puro y simple desconocimiento, ¿no? La gente... O con maldad, ¿no? Porque a lo mejor hay un medio, por ejemplo, la televisión que compite directamente por el tiempo que el usuario pasa delante de la pantalla que le interesa, pues, es que los padres o la gente con menos informada, pues, culpe claramente al videojuego para intentar que... Porque es mucho menos nocivo que la gente vea la televisión a no que juegue los videojuegos, ¿verdad? Porque una cosa que llama la atención que de lo que tú acabas de decir es que lo que tú dices que es procrastinar, ¿no? Es decir, dejas para otro momento tus obligaciones en pos de cualquier otra cosa, ¿vale? Podría aplicarse a... Hostia, y si en lugar del videojuego es... Yo que sé, leer, ¿vale? O sea, en lugar de tener que ir a trabajar un libro está muy interesante y me quedo leyendo, ¿es una enfermedad? ¿Es una enfermedad de la lectura? ¿O me quedo viendo la tele? ¿Es la televisión una enfermedad? ¿No? Es... No existe. Claro, no existe lo que tal, pero jugar... No hay... Pero jugar al videojuego, sí. Va a haber una enfermedad del videojuego, el videogame disease, total, pero no hay una TV disease o una book disease. Eso no hay. Eso es lo que me fastidia, francamente, ¿no? Porque lo que estás haciendo, básicamente, es crear, o sea, bajo mi punto de vista, una enfermedad simplemente del videojuego cuando podrías crearla de todo lo demás también, si quisieras, ¿vale? Es simplemente cuestión de... de voluntad, ¿no? ¿Quieres que el videojuego sea una enfermedad y por lo tanto, pues bueno, oye, se lo... la creo, de la nada. Y eso me parece muy injusto. A mí, mientras estoy comentando, relaño, muy rapidito, tío. Lo primero, quiero pensar que... Bueno, quiero pensar, parece evidente, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo y podamos decir a continuación, yo también voy a apuntar algo en la línea a lo que tú dices, Mote, esto se hace, evidentemente, con un buen fondo. O sea, se intenta anticipar un problema, se intenta informar sobre lo que puede ser potencialmente un problema para gente concreta en situaciones muy determinadas y siempre buscando soluciones a cuestiones preocupantes y, como digo, potencialmente dañinas. Hablo de cualquier tipo de enfermedad o desorden mental que se pueda recoger en una lista que venga de la OMS, ¿vale? Pero, y esto es lo que voy a decir, que va en tu línea, a mí me da también que es muy peligroso para mucha gente por desconocimiento, puesto que, aunque el videojuego sea masivo hoy en día y sea algo de lo que participa un porcentaje enorme de la población y cada vez haya más información al respecto y se haya convertido en una opción de ocio pues tan importante o más como puedan ser otras más tradicionales tipo cine y demás, digo, hay mucha gente que todavía lo desconoce o no lo conoce lo suficiente y que una noticia como esta seguramente encienda una alarma en sus cabezas. Hablo de padres, hablo de gente que a lo mejor no tenga muy claro cómo administrar esto a sus hijos, evidentemente es la situación que se me ocurre un poco más potencialmente en problemas, ¿no? Por esta noticia, me refiero a un padre que piense en su hijo y que diga de repente, ostras, ¿cuántas horas está invirtiendo mi hijo en el videojuego? Porque además es una cosa que creo que no se dice en los artículos que he leído por lo menos no se apunta a qué cantidad de horas empiezan a ser ya preocupante eso, ¿sabes lo que te digo? No se mide, o sea, simplemente se comenta, se le pone la etiqueta de problema mental a un uso continuado que va en detrimento de habilidades sociales o relacionarse con otras personas y demás, pero no se cuantifica. Y a mí me da la sensación de que sobre todo el peligro reside ahí, ¿no? En gente que a lo mejor no tiene el conocimiento de la industria, del medio, de esta opción de ocio como digo, ya bastante establecida y que pueda demonizarlo de nuevo por una cuestión como esta que previsiblemente debería ser buena y yo creo que potencialmente lo es, pero habrá mucha gente que lo utilice o directamente no es que lo utilice voluntariamente sino que lo va a interpretar de esta manera. A mí es lo que me da un poco más de miedo. Eso, este tema bien podría ser tratado también como tema retro, ¿no? Y además vosotros acordaréis perfectamente de la que se lió en los 90 y los ataques que hubo al videojuego a partir, digamos, de ese boom que hubo allá por las navidades del 92 en el que los videojuegos repuntaron en ventas muchísimo y otras industrias como la juguetera o la propia televisión ya se empezaron a ver amenazadas y digamos que fomentaron algunos rumores un poco extraños para atacar al videojuego, todo aquello de que el videojuego producía epilepsia que es algo que incluso de lo que incluso hoy en día quedan quedan trazas, ¿no? Todavía cada vez que vamos a encender una consola o a poner un videojuego nos salta el mensaje advirtiendo de la epilepsia todo eso viene de los 90 también el videojuego que incitaba a drogarse con ese Metal Gear Solid y el y el Día Cepan ¿no? El videojuego que también incitaba a asesinar con ese triste caso que hubo aquí en España del asesino de la katana y como todo se relacionó de una de una manera un poco lamentable con Final Fantasy VIII ¿no? En fin y etcétera etcétera y así podríamos seguir durante durante un largo tiempo y ahora ahora tenemos esto ahora tenemos que la Organización Mundial de la Salud pues dice que el videojuego puede incitar a este tipo de enfermedad o de o de digamos es que hay muchas formas de definirlo y tampoco tampoco es cuestión de verlo desde este punto de vista porque a ver cada caso es un mundo ¿no? y una persona a lo mejor se puede poner a jugar videojuegos durante no sé durante un día entero durante 24 horas pero ahora ¿cuál es el motivo por el que lo hace? ¿porque está enganchado o simplemente porque tiene otra clase de de desorden mental o a lo mejor tiene algún problema? porque a mí personalmente ha habido etapas en mi vida en las que en las que he estado muy fastidiado ¿no? he estado muy bajo de ánimo y a mí el videojuego pues me ha ayudado muchísimo a entretenerme o sea a ocupar la cabeza con otra cosa y he estado jugando horas y horas seguidas pero oye al final digamos que esa etapa ha pasado y ya volví digamos al mundo real y el videojuego pues digamos que me ayudó a superar esa etapa tan difícil eso esas cosas y muchas otras que se pueden decir sobre sobre videojuego de forma positiva pues no es lo que se suele decir por desgracia ¿no? aquí lo de demonizar al videojuego si se vuelve a poner de moda con esto pues va a ser bastante bastante lamentable por lo que vosotros habéis dicho por el simple desconocimiento ahora los padres o los tutores que no sepan de qué van los videojuegos o qué son los videojuegos pues van a pensar eso que va a convertir a su hijo en unos junkies en unos dejados de la vida ¿no? como mínimo yo no totalmente de acuerdo con vosotros y creo que no creo que nadie vaya a venir a escuchar este podcast pensando en que vamos a decir otras cosas sería un poco pegarnos tiros en el pie y un poco encontrar de nosotros mismos básicamente aquí es un podcast de videojuegos los que estamos aquí hemos dedicado nuestra vida a videojuegos obviamente no vamos a ser nosotros los que digamos que esto tiene razón de hacer pero sí que quiero también no entonar un mea culpa porque no es mi culpa pero sí que creo que deberíamos digamos hacer mirar un poco a también los pecados de la industria del videojuego o por lo menos de una parte de la industria del videojuego porque creo que todos también estamos de acuerdo y luego es un tema de discusión que hemos tenido durante durante los últimos incluso años si cada vez vamos a un modelo de juego que no solamente cuando hablamos de videojuegos no solamente estamos hablando de God of War o de bueno cualquiera un juego un single player con su historia con su tal estamos hablando también de una serie de juegos que alimentan digamos un comportamiento compulsivo de los jugadores que puede alentarlo y atendiendo un poco a como la industria ataca este tipo de cosas uno podría decir oye esto también lo habéis buscado un poco vosotros nosotros nosotros no hablamos de esto pero cuando una en ciertas conferencias en ciertas digamos grandes reuniones de la industria del videojuego lo bonito es hablar de charlas del desarrollador del director de tal juego que explica como lo hizo y tal pero hay muchas charlas amigos de gente que dice como vamos a hacer que tu juego gratuito para móvil sea la repera que lo juegue hasta el tanto que la gente gaste exactamente como vamos a hacer para conseguir esas ballenas que tanto os gustan y que son los que realmente van a sostener tu negocio oye en charlas que están así oye como atraer ballenas creo que el término ballena le suena a todo el mundo lo explico ballenas en un juego gratuito son los aquellos que gastan muchísimo dinero son los que gastan mucho dinero son albert resumiendo no son en un juego gratuito que puede tener millones de jugadores mucha gente dice oye ¿y este cómo se mantiene? pues se mantiene con un porcentaje con un 1% un 0,5% de jugadores que se gasta la intemerata en el juego eso es un poco lo que mantiene el modelo muchas veces de un free to play oye y esto existe y cómo mantener cómo hacer el tu mecánica o tu progresión o esto lo incluso de la época de facebook ¿os acordáis del cómo se llama el juego el de la granja que se me ha ido el nombre el juego de la granja sí ese famoso de facebook que lo jugaba todavía en su día ¿os suena? ya sé cuál dices caray sí el facebook me lo invento bueno pero bueno sí pero a mí llegaron invitaciones por un tubo lo que pasa es que gracias a no pero bueno en todo caso creo que sabéis cuál es todos esos juegos tienen un estudio psicológico detrás de cómo pueden hacer cómo podemos hacer para atraer a nuevos jugadores a través de cómo podemos incentivar que los jugadores atraigan a otros jugadores para tal cómo podemos hacer y técnicas que son técnicas que realmente se aplican en apuestas de dinero pero adaptadas a un videojuego y adaptadas para gente menor de edad entonces creo que ha habido no creo que esto justifique para nada lo que propone la OMS pero ojo que creo también ha habido un punto de responsabilidad por parte de un sector de la industria por eso estamos hablando de equiparar ciertos videojuegos a los juegos de azar que es que es un tema del que se lleva hablando bastante tiempo un juego de azar puede llevar a la ludopatía y eso sí es una enfermedad y puede llegar a ser un tema bastante grave y bien es verdad que hay muchos títulos como tú bien dices Fran sobre todo los juegos para móviles que van encaminados a eso y lo más triste de todo es que muchísimos de esos juegos pues no están recomendados para mayores de 18 años o sea que puede jugarlo puede jugarlo cualquier niño así que yo puse hace hace bastante tiempo el ejemplo de un juego que hubo de los pitufos que tenía compras integradas de hasta 80 euros por ahí claro y compras integradas y repetidas o sea que podría que el chaval podía coger y darle al botoncito de los 80 euros para que le dieran una carreta de pitufresa luego darle otra vez otra vez y así ha habido bastantes casos con el FIFA por ejemplo también con todo todo eso de los cromos ya más de un chaval ha quemado la tarjeta de crédito de sus padres comprando comprando cromos del FIFA y respeto al usuario adulto pues también está ahí el peligro ahí sí yo estoy de acuerdo que todo esto que es algo digamos más de la era moderna de los videojuegos para mí debería ser erradicado y debería lucharse contra ellos ahora la organización mundial de la salud pues va por otro camino yo todo lo que he leído hasta ahora respecto a a este tema no nombran en ningún momento este tipo este tipo de títulos lo llevan a algo general desde desde el FIFA de los sobres hasta el God of War o yo qué sé o hasta el Pokémon o sea que lo generalizan todo por completo y ahí es donde creo yo que está el error de todos modos hay un yo creo que este problema que hay con el juego y todo lo demás se debe más a lo mejor a la polémica que ha habido con el tema de las lootboxes en general y tal que esto ha creado muy mala publicidad de cara al legislador para que nos entendamos es muy difícil defender el modelo de lootbox que ha habido en el videojuego estos últimos tiempos y caray es normal que la gente pues haya sentido un poco a ver si los videojuegos van a ser tan peligrosos como dicen porque joder mira lo que está pasando mira la gente que se adicciona a las lootboxes el concepto es más una mecánica no cuesta mucho darse cuenta de que no deja de ser una mecánica de juego tradicional casi como las tragaperras y tal es normal que de alguna forma la gente le haya cogido miedo entonces pues bueno ahora estamos un poco pagando el pato de la mala práctica a lo mejor de tantas y tantas compañías que han visto que para ganar unos dineros han perjudicado a la industria en general porque que los videojuegos generan adicción o tal recordamos que el eslogan que nosotros teníamos en esta misma revista era de videoadicto a videoadicto ¿no? eslogan que por y tenemos sí lo tenemos más escondido ¿no? porque no es una palabra que nos guste que nos guste tanto pero en la época simplemente adicto como alguien que le gustaba mucho algo no simplemente algo y adicción como categoría en los análisis de la revista sprint vamos en la micromanía se analizaba así no se decía jugabilidad sino adicción por culpa de esto a lo mejor pues se ha creado esta mala prensa que tenemos no sé puede ser no sé yo en la línea de lo que comentabais tengo la sensación de que no es exclusivamente del del asunto de las lootboxes y de la aproximación que ha sufrido el videojuego en ese sentido a los juegos de azar así que es verdad que para mucha gente que a lo mejor no sabe que el videojuego es más que un Candy Crush o que es más que sabes no sé cualquiera de estos juegos me da igual que queramos poner como ejemplo y eso que yo tampoco demonizo a estos juegos per se en este sentido creo que el videojuego es mucho más que eso y me da la sensación que lo que la OMS ha decidido seguramente no tenga creo ni siquiera como principal como única por supuesto que no pero como principal razón esta cuestión que a nosotros nos preocupa porque como jugadores tradicionales entendemos que ahí la industria en gran sentido en gran parte ha metido un poco la pata yo creo que ellos seguramente habrán tenido en cuenta otras cuestiones como el elemento aislamiento que durante mucho tiempo también nosotros hemos oído como arma arrojadiza contra el propio videojuego que se ha utilizado en muchas ocasiones cuanta gente no se relaciona con nadie si no es a través de la pantalla no sé se ha hablado mucho de cuántos jóvenes estaban perdiendo la vida que había ahí fuera al otro lado de la ventana por estar enganchados al ordenador de turno y demás y yo creo que seguramente esto que es lo más rancio de todo pero que es lo que a mi entender puede ser más justificado a la hora de criticar al videojuego insisto como todo en el equilibrio y en el sentido común a la hora de utilizarlo está la clave digo es lo que creo la OMS puede haber tenido en cuenta a la hora de elaborar esta categoría haberlo incluido dentro de esta lista de enfermedades mentales o desórdenes mentales si queremos y no tanto lo otro que me parece muy criticable y evidentemente un peligro pero que va más en la línea y no tanto de gastar sino de o sea perdón de tiempo invertido que seguro sino de gastar de forma descontrolada y cuando hay curiosos de por medio que no tienen ni conciencia de lo que significa eso estar metiendo pasta en un videojuego de esas características y hablo desde el desconocimiento porque no creo que se haya dicho cuál es el elemento que han considerado pero me parece que va más en esa línea incluso hoy en día a la hora de ayudarle un móvil o una tableta a mi hijo para que jueguen un rato no solo tengo que estar encima de ellos para ver si el juego al que vayan a jugar está o no recomendado para su edad sino también porque prácticamente todos los videojuegos cuentan con monetizaciones y aunque las puedes desactivar desde dispositivo móvil yo por supuesto la desactivo antes de dárselo pero aún así pues me resulta triste me resulta triste que mis hijos vean ahí tanto tanto botón de compra esto por 10 euros compra esto por 20 euros compra esto otro porque claro eso le va a dar un concepto de los videojuegos muy distinto al que yo tuve con su edad y eso es algo que a mí pues ya os digo me entristece mucho y eso que yo pues obviamente sé lo que son los videojuegos y ya tengo un trasfondo de todo este tema pero para el padre que los desconozca pues se llevará la mano a la cabeza con toda la razón del mundo ¿sabes lo que pasa? que el videojuego hoy en día también es eso es que por mucho que a nosotros nos duela o nos desagrade no sé si doler a lo mejor es demasiado el videojuego a día de hoy es también eso igual que es otras muchas cosas que a los que somos ya un poco viejuners demás y no hablo solamente de edad sino de comportamiento y de actitudes y de ciertos como pretendemos siempre mantenernos alejados de una realidad del videojuego que está ahí y que forma parte también de la industria pues por mucho que no nos pese eso está ahí entonces aunque no sea la mejor de las formas de aproximarse al videojuego a mi modo de ver pues también es una opción lo que hay que hacer es controlar en la medida de lo posible el uso que se hace de esa opción y lo que te decía antes no hablo solamente del tema de gastos que evidentemente para un crío es en mi opinión horrible que el videojuego pueda entenderse como eso porque es que lo distorsiona del todo pero también las horas invertidas es muy fácil pero no porque miedo a que se pueda generar una adicción yo he estado muchísimas horas cuando era más joven enganchado a mi ordenador o a mis consolas después y no desarrollé ninguna adicción es decir yo ahora me tiro las horas justas cuando puedo y no tengo ningún desasosiego ya van tres matrimonios igual que trabajos que pierdo por recuperación exacto pero no pasa absolutamente nada y lo tengo perfectamente controlado siempre buscaré otro culpable pero creo que al final son las horas también que se invierten no mejor en jugar que se puede jugar mucho y bien sino en las cosas a las que se juega oye pues varía un poquito sabes cógete la puerta a utilizar fuera júntate con amigos y echa unas partidas a lo que sea es decir hay muchas formas de afrontar el videojuego invirtiendo muchas horas que en mi opinión no son nada dañinas ni lo podrían ser pero claro hablo desde desde lo subjetivo pues como hacemos todos al final creo que deberíamos alargarnos mucho más porque tenemos otra cuestión ahí y voy controlando el tiempo mientras exponíamos todo esto yo creo que era bastante interesante y seguro que la gente nos deja también sus comentarios ahí al pie del vídeo en youtube y la otra cuestión que decíamos al principio es tema de debate esta semana no lo es tanto en ese sentido no vamos a debatir mucho pero sí que vamos a compartir un montón de recuerdos al hilo de una noticia que hemos conocido hace muy poquito es que se lanza una nueva portátil al mercado muchas veces hemos hablado de cómo el mundo de la portabilidad la portabilidad parece que no vivía sus mejores momentos puesto que Sony dejaba de fabricar Pesevita y nada hacía pensar que vayan a meterse otra vez en ese terreno a corto plazo medio plazo que solo se quedaba Nintendo ahí pero hay un montón de compañías pequeñitas y un montón de empresas que a medida que han pasado los años han querido sumar a eso con apuestas evidentemente no punteras en lo tecnológico pero que intentan sumar con propuestas diferentes y con cosas muy personales bueno en esa ola de consolas portátiles especiales ha surgido un nuevo chisme que se llama Playdate y que viene a ser una especie de Game Boy Color así en la forma pero que lleva una manivela en un costado en el lado derecho y que quienes la desarrollan han dicho van a aportar una nueva forma de jugar con esa manivela que ahora vamos a analizar y a raíz de eso si os parece vamos a hablar primero del chisme que a mi me parece por lo menos interesante y me gustaría conocer vuestra opinión compis y luego hablamos de dispositivos raros que yo creo que es la parte que nos va a divertir más que hemos conocido a lo largo de todos estos años si no hemos disfrutado con ellos por lo menos hemos leído los hemos visto y son muy locos pero venga vamos a hablar de la Playdate esta ¿qué os parece? pues un curioso experimento yo más que consola no sé si definirlo como juguete que también no sé si la gente lo entiende un poco metió una pantalla de botones Fran ¿no? sí lo que no tiene por ejemplo es decir no tiene cartucho no la idea es que el cachar exactamente y el cachar y la idea un poco como la última Xbox tiene ranura lo que pasa es que está está camuflada está tapada literalmente no sé si lo sabes Juan pero estaba lo que han hecho es vender una consola hicieron la publicidad esa diciendo no, no, no es que simplemente lo que hemos hecho es taparle la ranura del disco y era verdad ¿no? era o sea exactamente la misma consola pero el plástico lo han hecho entero digamos liso exactamente es jodido pero es así un cuchillo tiene la culpa es así bueno ya digo que un poco más que la consola portátil yo creo que por lo que he estado leyendo digamos el referente más fácil sería Game & Watch una Game & Watch moderna y una además que tiene la curiosidad un poco de que cada día o cada semana no recuerdo muy bien pero va a tener un pequeño juego y hay artista hay digamos designadores de peso gente Kojima Kojima seguro que se meten sí, sí la precuela la precuela de Stranding está igual lo está y no lo sabe ni Kojima mismo como no sabe ni lo que está haciendo con su propio juego pues puede ser que esté en esta consola puede ser puede ser nada pues un poco la idea es esa quieren que cada día cada X tiempo tengas una una sorpresa en forma de un pequeño juego que además pues aparte del de pad del control direccional y de los dos botones pues tiene esta manivela que en un primer momento la gente decía esto es para para cargar la batería o algo así pero no, no es una es una manivela es un control que sirve en un ejemplo digamos que hemos visto de la consola por ejemplo usaba la usaba para poner en marcha un pequeño robot de juguete de hojalata como si le dieras cuerda y digamos controlaba un poco su movimiento avanzaba retrocedía y en función de eso podías conseguir que esquivara los enemigos que salían en pantalla un diseño muy simple ya digo que la idea tiene mucho que ver con más con Game & Watch que con una consola portátil y es perdona tú lo veo curioso lo veo curioso y divertido es un mando para los amadas fishing de toda la vid esa manivela para tirar el pescado para arriba yo vamos lo veo lo estoy viendo ya a mí me resulta curioso la verdad es que siempre creo que estas que estas cosas siempre se acaban pegando una hostia a nivel comercial ¿sabes? porque incluso pero que valientes los que las hacen correcto o sea gadgets gadgets guapos como por ejemplo yo que sé el que te se compró Salva el ordenador este que bueno el mini ordenador este que para jugar para poner cuatro fotos de que estás jugando a Final Fantasy y después tal totalmente amortizado por cierto por parte de de Salva con lo que subió a Instagram y a Twitter quitando esto hostia tío incluso estas cosas se la pegan y aún así hay gente que dice no no voy a crear un producto os vais a cagar chavales voy a crear la nueva Game & Watch lo que dices tú voy a crear la nueva portátil y piensas hostia puta que huevos más gordos que hay que tenerlos muy muy bien puestos para lanzarse a esto después evidentemente las cosas no tienen no no tienen salida pero no tienen tanto recurrido a ver no no tampoco que vaya a revolucionar la industria y creo que los creadores son los primeros en reconocerlo esto ha sido portada de Edge el estudio se llama Panic creo que bueno en la entrevista que ha conseguido y tal ellos mismos lo ven como una especie como de experimento gracioso y no en fin que parece que no creo que el objetivo sea hacerse rico con esto ni mucho menos simplemente un poco de inventiva y un poco de salsa para sí meterle un poco de picantito al de esto y a más si no hacían esto de qué coño hablábamos hoy en el Meri Podcast es que también hay que pensar en nosotros también ¿no? ¿o qué? Lo han hecho precisamente para eso para que lo comentemos nosotros aquí yo el otro día estuve con bueno con un grupo de amiguetes entre los que estaba Bruno Sol un MS6 al que mandó un abrazo un crack y salió el tema de esta consola muy brevemente y dijo con su chispa que el tío es la hostia muy ocurrente dijo yo solo la veo para a ver si van a hacer como dijo un simulador de arrancar un forte y me pareció tan glorioso si no y te pones con la consola así en girado y vas haciendo eso sí que es retro eso sí que es retro claro claro pues me parece menos menos improbable que el tío que dice que se carga la batería con la manivela porque igual para jugar cinco minutos tienes que estar dos días dándole a la manivela mira ni las linternas esas roñosas que salieron hace tiempo perdona yo tengo una pero te aseguro que si le das media hora de cuerda a la manivela te da para un minuto que cachondo sabes tienes ahí 25 segundos de buena luz por dar una serie para un poco terminar quiero dar algunos datos específicos ¿cuánta memoria RAM tiene? ¿cuántos teraflops? tropecientos bueno 150 dólares vale el cacharrito el cacharrito incluye los 12 primeros 12 juegos en lo que llaman temporada 1 me encanta que se conciba así por temporadas eso está incluido con la consola y en principio va a ser bueno lo van a distribuir en el 2000 al principio de 2020 y en los datos oficiales de la de la compañía Panic dicen que tienen 70.000 personas en lista de espera que se han apuntado para interesándose un poco por el por el concepto así que eso son los datos en frío de este tiene buena pinta me da a mí fíjate tiene buena pinta me da a mí que no hubo tantas ni juntando todos los usuarios y compradores de lo que vamos a comentar a continuación de los que chismes que vamos a recordar aunque sea rápido vale en algunos seguro que nos vamos a entretener un poquito más ni siquiera juntándolos todos llegan a los 70.000 porque ha habido en la industria macho yo hice recuerdo que en una de las veces que visité You hace unos meses yo creo que de las que mejor me lo he pasado hice un repaso de algunos de ellos y la gente que es un poco profana porque bueno en You se conocía un poco lo más mainstream ya lo sabéis pero cuando te metías un poco en las profundidades avisales del videojuego flipaban mucho y el día de los claro el día de los accesorios estos locos es de los que más se partieron el culo porque es que de verdad que algunos son increíbles así que nada vamos a hablar un poquito de algunos yo voy a ser el primero en tirar una piedra al estanque este para que vayáis aprovechando vosotros mientras tanto y recordéis algunos otros yo evidentemente quiero empezar con el activator de Sega que lo tendríamos muchos en la cabeza pero a mi me hace especial ilusión que sea el primero hay muchos más ahora hablaremos de algunos otros pero el activator que ya sabéis era aquel dispositivo plastiquero que se ponía en el suelo con forma creo recordar que de octógono más o menos ocho lados y tú introduciéndote en medio eso tenía unos infrarrojos verticales que de alguna forma te circundaban de forma invisible y tú ahí en medio en cada uno de esos lados rectos de ese octógono tenías una función del mando con lo cual traducía tus movimientos a la pantalla hay un vídeo por ahí ojalá en el montaje lo podáis poner Fran, Dani me imagino que será quien le ponga vídeo a esto a ver si puede poner el vídeo activator de un programa en Estados Unidos un programa que tenía pinta de ser mañanero de estos en el que los presentadores se ponían a darse leches de una forma ortopédica más no poder de verdad que es la traca yo no sé lo que vendería a Sega del chisme pero hostia de verdad era la época en la que se podía hacer cualquier cosa y todo valía y además creo que creo que se salía o vamos anunciaba para jugar a Street of Ray 2 o sea que como el control ideal para jugar a Street of Ray 2 y la forma de usarlo por supuesto era completamente ortopédica y de poco servía vamos a los 5 segundos ya volvía a coger tu paz de toda la vida y te olvidaba del cacharro y lo metía en el armario y vamos por mi parte una de las de las cosas curiosas que he visto yo en esta en esta industria sin duda el mando de Gamecube de Resident Evil 4 ese ese mando dedicado que el de la sierra el de la sierra el de la sierra que vamos digamos en el videojuego hay un enemigo con una sierra que te va persiguiendo y como no tengas cuidado te lonchea pues a Casco le dio por sacar un mando inspirado en ese arma y el mando es glorioso es glorioso imágenes por por google la hay a punta pala así que lo lo podéis ver y vamos el mando es simple y llanamente ortopédico a más no a más no poder o sea a la hora de jugar el título pues jugar jugabas poco pero oye lo que fardaba a tu amigo al tener ese ese cacharro en la mano y sobre todo si ponías encima cara digamos de psicópata pues mejor todavía porque ya iba ya ve todo a juego ¿no? ha habido ha habido cosas muy muy bizarras algunas incluso que no han llegado al mercado pero están bien documentadas tú por ejemplo sobre un juego lo conoces el mind link de Atari esto lo llevé también y aquí que era una una puta locura eso es una una golosina básicamente es un aro que te lo pones en la cabeza y con la idea digamos la idea con la que te lo querían vender es que ibas a poder jugar con la mente con el poder de tu mente a juegos de Atari 2600 y 7800 me parece que era pues te lo ponías en la cabeza y no tenías ni control ni nada simplemente con el poder de tu mente como si fuera un Charles Xavier de la vida podías mover lo que salía lo que salía en pantalla obviamente obviamente no te leía la mente ni mucho menos simplemente lo que hacía era leer los movimientos que tú hacías con tus cejas con los músculos un poco era lo que le permitía a él saber con qué que si querías moverte a la izquierda o a la derecha o arriba o abajo etc también los juegos en aquella época no tenían mucha complejidad espacial así que en teoría en teoría sobre el papel funcionaba si le pillabas el truco con el poder de tu mente no pero con el poder de tus cejas sí podía darle podía mover las cosas en pantalla pero bueno la idea quedaba mejor sobre el papel que en la práctica y además la gente que lo probó en testeo y demás desarrollaba dolores de cabeza importantes como los realidades virtual un rato sí pero creo que peor creo que peor y no no funcionó muy bien en los periodos de prueba y además coincidió con el crash de principios de los 80 en Estados Unidos Atari se fue a tomar viento y esto se quedó un poco en el bueno durmiendo los sueños de los justos pero la verdad es que se ha quedado un pie de página para la historia bastante curioso y que hay imágenes para ir a ver alguna unidad imagino física yo creo recordar que sí que había vídeos de esto también o sea que probablemente sí además que funcionaba lo más gracioso que funcionaba es un juego de Atari 2600 y vamos eso tendría que ser un espectáculo esos títulos con esos píxeles de tamaño XXL y tú ahí moviendo la frente eso en YouTube yo me acuerdo tú seguramente eso en YouTube habría arrasado vosotros lo tuvisteis según el bazooka clásico de los bazooka porque hubo el Super Nintendo y el Mega Drive estaba el Nintendo Scope y el otro el original de Mega Drive no me acuerdo de esa época o sea esa época esos periféricos son los periféricos que nadie se esperó que fueran bien y iban bien las pistolas que a mí me flipaban desde el momento en el que salió Time Crisis recordaréis cuando salió la pistola estamos hablando de épocas de Playstation 1 y iban perfectas iban perfectas ríete tú de cualquier otro periférico que ha salido después iban de maravilla ahora bien si yo tengo que buscarle cariño a un dispositivo que yo tenía yo todavía de hecho todavía lo tengo es la alfombra original del Dance Dance Revolution la grande la de metal os acordáis el juego de baile ¿vale? sí, sí ese se vio mucho Fran y Juan os acordáis aquí se llamó Dancing Stage Euromix ¿vale? y yo tenía el Dance Dance Revolution japonés ¿vale? pues yo tenía las alfombras de normales las que se vendían las que más tarde se vendieron digamos en cualquier sitio y después tenía la de metal ¿vale? que me hice traer de Japón y me costó una pasta ¿vale? esto que era una especie era como el trasto aquel que comentabas antes de Mega Drive ¿vale? pero sin el sin el tema del infrarrojo simplemente tenía una flecha para quien no sepa tenía una serie de flechas y tú te movías en función de lo que salía en pantalla ¿no? y la verdad es que funcionaba muy bien de hecho sigue funcionando bien a día de hoy para quien lo quiera ¿sabes que hay un también un accesorio de Nintendo Nintendo ha hecho también sus cositas yo estaba pensando en el robot el robotito aquel ¿no? que acompañó al lanzamiento de NES en Estados Unidos y que realmente no tenía mucho misterio pero que aquí tengo el amigo Juan aquí tengo el amigo de Rob claro claro me imagino que en su momento la gente fliparía mucho ¿no? pero que no tenía digo no hacía gran cosa ¿no? era simplemente pues moverse un poquillo y punto digo ha hecho otras cosas y estabas hablando tú de esta alfombrilla pero hay otra que también Nintendo nació que se llamaba Power Pad a finales de los 80 y que también estaba pensada para jugar con los pies directamente había como unos círculos ahí de colores y activabas los botones en función de donde pisabas y cosas muy muy absurdas Nintendo también lanzó lo que pasa no recuerdo el nombre lo estaba buscándola mientras hablábamos y seguro que vosotros lo recordaréis pero habrá gente que tenga el nombre en la cabeza ¿no? una especie de dispositivo también para ponerte en la cabeza como unas gafas con las que podías jugar a los juegos solamente moviendo la cabeza y fijando el objetivo a través de un visorcillo era como una solo lens pero evidentemente años luz de lo tecnológico para jugar a los juegos de NES sin las manos es decir solamente con un dispositivo que disparaba pues en función de donde apuntas tú con el visorcillo así un poco en plan super guerrero ¿no? de Dragon Ball un poquito en esa línea también hice uno que no recuerdo el nombre y que era muy muy loco el gol del guante que no hemos dicho nada del mítico guante de Nintendo estará toda la gente diciendo es increíble que no lo mencione el Power Glove claro tío ese guante sí que es una de las mayores es icónico ¿sabes? o sea realmente yo creo que no sirve absolutamente para nada pero es tan chulo que merece la pena tenerlo solo por lo que mola sí otra yo la cosa más espectacular encuentro a periféricos raros que he visto nunca aunque solo lo he visto en ferias y en exposiciones es el mando de Steel Battalion acá con de vez en cuando le da por lanzar unos amatostes hace poco ha lanzado precisamente este este mando arcade ¿no? que son dos controles y que mide unos 10 metros de largo nuestro compañero Christian Viver lo tenía nuestro antiguo compañero ah Christian lo tenía pues yo eso yo solo lo pude ir a ver en ferias de eventos pero madre mía te deja te deja absolutamente alucinado o sea es un panel de control un panel de control inmenso para controlar un mecha el mecha del videojuego y el panel tiene dos palancas de control botones de acción que creo que son unos eran unos 40 botones o por ahí repartidos a lo largo de todo el tablero de mando luego tenía su rueda tenía hasta tres pedales para controlar la velocidad del robot y era algo inmenso yo por desgracia nunca he podido jugar a ese juego con ese mando pero vamos eso tiene que ser una experiencia religiosa como decían antes yo lo he tocado está chulísimo además está hecho con unos materiales que es una chaladura es una chaladura pero está muy guapo luego también en la cima del cacharrerío este que estamos comentando en torno a Gameboy a la primera hostia ahí se lanzaron también una cantidad brutal de chismes ya no solamente los oficiales estaba pensando por ejemplo en la vamos a Gameboy printer aquella y la cámara y una serie de cosas que a toro pasados como en serio ¿por qué hicisteis esto Nintendo? oficiales sino también un montón de chismes no oficiales con los que convertías la Gameboy la gente se ríe muchas veces de Sega y el 32X y eso que me parece estéticamente maravilloso cojones con perdón la Gameboy se convertía en un chisme que ni la Neo Geo era un bicharraco tío que la oportunidad se iba a tomar por saco entre el altavoz la batería para pilas no sé qué la lupa con luz no sé qué se le ibas añadiendo chismes y chismes y era un trasto muy serio muy considerable había un armazón completo lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo del nombre que tenía que era eso el armazón encajaba dentro de la Gameboy y bueno el armazón era unas 4 o 5 veces más grande que la Gameboy que la Gameboy original ya era grande y ahí lo tenía lo tenía todo tenía tenía estulupa tenía incluso sticks para la cruceta unos botones de tamaño XXL en lugar de los dos pequeñitos y vamos con eso encajado dentro de la consola se veía una cosa impresionante desde luego como no sé como si hubiera salido de recién salido de la serie Star 3 de los 60 vamos y luego en el apartado de las sillas ya no recuerdo los nombres pero ha habido cada cosa también impresionante os acordáis de un creo que era de Sega quiero recordar una silla que salió también para no sé si era para conducción o para pilotaje de algún juego de helicópteros es que no recuerdo bien habría que buscar ahí pero ha habido también algunos cacharros que si lo metías en tu habitación te tenías que salir tú para meter semejantes estructuras en principio para jugar de manera más inmersiva pero no quiero ni pensar la incomodidad de las sillas de marras o sea que cuidadito nos estamos riendo de la palanquita esta que lleva giratoria la Playdate pero es que hubo una época y no hace absolutamente tanto lo estoy viendo ahora mismo Juan la Sega Action Cheo eso era Action Cheo sí señor que vamos parece un potro de tortura es un potro de tortura visto desde la imagen exacto en fin afortunadamente eso pasó y aunque siguen lanzándose cosas curiosas como la consola que hemos comentado hace un rato se aplica un poco el sentido común antes de lanzarse al desarrollo y diseño de estos nuevos dispositivos casi todos por cierto con kickstarter fran este que hemos dicho también va con kickstarter lo ha lanzado en plan campaña de apoyo no 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 esto la idea parece que no pasa por ahí va a ser un hardware de hecho un poco pensando en no para lanzarlo a las tiendas sino lanzarlo contra la pared a un público dirigido dirigido que interese el cacharrete así que no esto creo que por lo que he leído no es kickstarter bueno pero decía que esa es un poco la vía elegida y al final eso también está bien valga la redundancia porque nos ayuda a los que podamos sentirnos interesados por el cacharro en cuestión a entender si eso tiene mercado si tú te lanzas a apoyarlo porque te parece revolucionario interesante lo que tú quieras pero no hay mucha gente más como tú bueno pues a lo mejor no tiene que ver la luz y ya está también lo de kickstarter me parece muy positivo para quienes están detrás porque les ayuda a hacer realidad algo que de otra manera a lo mejor habría sido imposible buscando inmersión privada y demás pero sobre todo porque sirve como testeo antes incluso de que el producto en concreto vea la luz o sea si alguien tiene una idea y eso nos apoya de forma mínima para poder llevar a cabo el desarrollo será que a lo mejor la idea no tiene visos de fraguar no lo sé no yo creo esto hay que verlo como lo que es una compañía que le van bien las cosas que tiene los recursos y las ganas de meterse que es independiente que no es una compañía que diga oye tenemos que hacer algo para multiplicar nuestros beneficios porque si no los accionistas se enfadan no es una compañía que tiene esa libertad dichoso a ellos y han sacado esto en plan porque nosotros lo valemos y creo que la idea un poco es no es una olla no es ninguna cosa disruptiva que diga esto va a cambiar el videojuego no esto es simplemente una compañía con los medios para hacer algo que por influencia o por lo que sea ha caído en gracia a una revista tan potente como es Edge para darle la portada y bueno y a partir de ahí por la de nieve todas las revistas del mundo se han hecho eco a mucha gente la ha hecho la ha hecho gracia tiene a gente como el creador de catamar y damasí va a hacer un pequeño juego también así que bueno en fin ha creado un poco esa pequeña bola de nieve esa curiosidad y ya te digo que va a ser una idea para un público muy dirigido y sin nada de cambiar la industria del videojuego ni plantear nada nuevo que pueda hacerle perder el sueño a Nintendo precisamente no es lo mismo que todos esos otros trastos que hemos recordado pero que no hayan pasado por Kickstarter los enlaza un poco los vincula de alguna manera porque yo quiero imaginar aquellos equipos de desarrollo creativos de las diferentes empresas de Atari de Sega de Nintendo de los años 80 y principios de los 90 como un grupo de monos salvajes en una mesa alrededor de una mesa de una sala de juntas lanzando ideas cada vez más descabelladas como el típico aquello de aguántame el cubata que se ha hecho muchas veces el chiste de que no hay narices a desarrollar esto venga para adelante si hay dinero hay gente que quiere gastarlo pues ya está no había ningún tipo de filtro lo que se les ocurriese salía adelante en Rinca también hubo unos periféricos muy locos recuerdo la caña de pescar sin caña la caña de pescar con la manivela los bongos también de Nintendo en GameCube para jugar a ese juego musical de Donkey Kong vamos que cosas curiosas ha habido bastante oye y sigue habiendo ahí tenemos los actuales cartones de Nintendo si 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 oye por cierto una lanza a favor de el para mi no sé si el mejor pero uno de los más cojonudos por lo que pretendían que era el juego para el que para el que se pensó que es ese dispositivo que se ponía debajo de la de la primera Nintendo DS o de la modelo Lite da igual supongo ya sale con la Lite o sea que es la la segunda para jugar Arkanoid que replicaba el dial de la recreativa clásica pero eso me parece que no llegó aquí que eso se quedó en Japón creo pero eso eso sí que es un cacharrito bien pensado ¿sabes? y los Jokon madre mía si nos ponemos con los mandos no acabamos ahí ¿y la caña de pescar? ¿la caña de pescar qué? es que ¿cómo no mencionamos la caña de pescar que es el mejor accesorio que se ha hecho nunca? me cago en la madre que me parió la de verdad la caña de pescar de verdad la que no te he tratado de consola bueno pero le puedes es un accesorio que se inventó para la cerveza con la que te vas a pescar es verdad le puedes poner además yo que sé un mando de la Wii ¿vale? original y ya tienes un mando ¿sabes? o sea realmente con un mando de la Wii podrías convertir cualquier cosa en un mando de verdad ¿entiendes? no poner el mando de la Wii y hacer con él una caña de pescar no, no coger una caña de pescar y hacer con él o sea coger el mando de la Wii y hacer con ese mando lo que te dé la gana ¿entiendes? esa es la mayor lo enrolla alrededor enrolla el cable alrededor exacto nunca he tenido yo que sé tío una batidora como mando le pongo el mando de la Wii y ya está ya tengo una batidora joder tío sí señor ¿cuántos juegos se ha perdido Nintendo? ¿cuántos? 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 ¿por qué me he dedicado? el potención que tenía ahí ¿por qué no me he dedicado a otra cosa en lugar de esto? que es lo mío a diseñar cosas en los 90 ¿no? eso te iba a decir tenías que haber estado en una de esas salas de juntas con los mandriles ahí diseñando cosas para ser que a Nintendo venga vamos a despedirnos ¡Gracias! Bueno, pues una semanita más Acudiendo a nuestra cita En esta ocasión pocos pero bien avenidos Y con ganas, como habéis visto, de pasar un buen rato Hablando de actualidad, un poquito de polémica ahí Y sobre todo de recuerdos Que los que estamos aquí, otra cosa no Pero miradlo para atrás, macho Madre mía, si es que no paramos Y yo creo que os gusta, así que nada, en ese sentido muy agradecidos Fran, un abrazo grande y hasta dentro de No sé si una semana o dos Porque ya está el E3 ahí, en fin Vamos a tener que empezar ya a montar el dispositivo, no hemos dicho nada Sí que hemos dicho, cabrón, lo que pasa es que tú no respondes ¿Entiendes? ¿No hemos dicho algo en el podcast? Ah, en el podcast no, bueno, claro Pero joder, cabrón Sí que hemos dicho Ya, yo es que si no me citan Como hay tantos mensajes, si no se me cita de forma explícita A veces no los leo No hemos dicho nada, dice el cabrón Algo, no, no, sí, estamos ya Estamos ya en ello y ya nos ponemos en modo pre-3 Prácticamente en nada Así que dentro de poco Nos veréis hablando Largo y tendido Que nos vamos a ofrecer la Feria de los Ángeles En este año Y nada, como lo he dicho, un placer estar Un placer estar de vuelta Y a por todas Por todas que ya Que viene el gordo Viene una época Viene una época buena En nuestra sociedad Sí señor Estaremos ahí contándolo Como siempre Ha sido un placer estar con vosotros una semanita más Nos vemos cuando sea Cuando toque No sé si la semana que viene habrá Algo pre-3 Puede ser, ¿no? Porque el E3, ¿cuándo empieza, Fran? ¿El qué? ¿Cuándo empieza la Feria? ¿Las conferencias? Las conferencias ¿Cuándo empieza lo gordo? Lo gordo el sábado O sea, el sábado 8 de noche Ya tenemos Ya veremos Porque queremos hacer una previa Y tenemos que ver Cuando salva Se va con el equipo a los Ángeles Estamos en ello Pero vamos Ya vaya a ver Que todo el contenido pre-3 Se va a empezar Fran, si hoy Si hoy que es Lunes 27 de mayo Casi ya Martes 28 de mayo Del 2019 Yo Que llevo Juan Arenas Esto suena como sabes Yo, Juan Arenas Que llevo Por aquí Haciendo cosas Y hablando Y eso Aproximadamente Desde el año 2007 Vamos aproximadamente No, ya te lo digo yo Desde el 2007 Digo que quiero ir al E3 ¿Qué pasa? No Que quiere ir al E3 Un año, un año Ahora Si, ¿qué pasa si lo digo? Bueno, ¿qué pasa? Ante la virtud del Ante el vicio del pedir La virtud de no dar No, 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 no Y de mandar a la mierda Vamos a decir Para nada Para nada Con tiempo Todo se puede ver El problema de ir al E3 Que es algo ¿Qué? No digo que vaya a ir Pero pedir si lo pido Lo dejo ahí Para quien quiera cogerlo ¿No? Tiene varias versiones No Tú no has estado Tampoco he puesto Mucho interés en ir O sea, las cosas como son Tampoco hasta hoy ¿Vale? Hasta mañana No he puesto Es que primero Es imprescindible Un alto nivel de inglés Sobre todo si se va a trabajar allí Ahí no vamos muy mal Pero yo lo dejo ir Porque es importante Para quien nos escuche ¿Vale? Un alto nivel de inglés Porque evidentemente Es en Los Ángeles Y la gente pues Tiende a hablar inglés Tiene este vicio ¿Vale? Tiene esta mala manía ¿Vale? Después hay que ser Hay que tener mucha capacidad Para sacar mucho trabajo En poco tiempo ¿Vale? Con lo cual yo Estoy muy descartado ¿Vale? Estoy muy descartado ¿Vale? Porque es así Salen muchas cosas Y hay que rendir mucho Y después que Hostia Hay que estar muy al corriente De la actualidad ¿Vale? Porque Y luego hay que ir a alguna fiesta también Eso también Pero para eso Mejor la Gamescom Ah bueno, vale Yo ahí lo dejo caer ¿Vale? Que la Gamescom Si he estado Entonces Es importante Estar muy al corriente De la actualidad Porque hay muchas cosas Que enlazan con otras Que conviene Que tú estés al corriente ¿Sabes? Pero como esta actualidad La actualidad De este año Ya da igual Para el que viene Pues ya para el que viene Exacto Con que digas La actualidad del que viene No sabemos cuál es Si habla de Playstation 5 Basta con que sepas Que existe una Playstation 4 Este nivel de actualidad ¿Vale? Es el que estamos Que estamos hablando Pues este es el nivel Como dice el de El presentador ese Más o menos Para la gente Que en un momento dado Se pueda preguntar Oye ¿Por qué esto del E3 No es muy fácil? No tal Bueno No es tan fácil Y requiere además De un equipo Allí Y de un equipo aquí Que también sea capaz Hombre A ver Está muy bien Que tú estés diciendo todo esto Pero va a salvar Va a saber Sí pero por ejemplo Por ejemplo Sería empezando Sí no no El gilipollas de Juan Qué gracioso No pero tienes por ejemplo Alguien como Como a mí por ejemplo Sergio ¿Vale? Que se queda Se queda en España Sergio es un tío Que ha demostrado Que es capaz de sacar Mucho trabajo Un poco tiempo ¿Vale? Él solo Él podría ir en el E3 No no Pero es importante Porque es tan importante El equipo de allí Como el de aquí ¿Sabes? Entonces hostia Tener a alguien Tener a alguien Que te puede sacar Esta cantidad de trabajo Tanto allí Como aquí es muy importante Entonces es jodido Para una revista Si quieres hacer Una buena cobertura Hacer las cosas Hacer las cosas bien Sí sí me consta Me consta Es un poco troleo Es simplemente Además ahora fuera de coñas El otro día no sé con quién Lo hablaba Con no sé Un amigo o alguien Me decía ¿Y tú no has ido En todos estos años? Y no La verdad es que Nunca he hecho por ir Porque sé lo que es Ahora fuera Estoy totalmente en serio Sé lo que es A nivel de trabajo Es una semana fuera de casa Es decir No es una cosa Que esté al alcance De todo el mundo Aunque a todos nos gustase Yo por fechas Incluso no me lo podría permitir ¿Entiendes? Exacto Estamos hablando de un momento Que no es fácil Imagínate que tú y yo No estamos trabajando A lo mejor Yo francamente Me gustaría ir a la E3 Aprovecharme de que A lo mejor MediStation me pudiera acreditar ¿Vale? Pero ir pagándome yo el viaje ¿Entiendes? Simplemente por el hecho De poder estar Esto es algo Sí Sé que ha habido gente Que no me ha hecho Lo ha hecho Ha habido ayudar a un medio Pero se ha pagado el viaje Y es algo más factible Yo veo esto en un momento dado En mi futuro Algo esto más factible Que no el hecho De decir Oye chavales Pagadme para que vaya a trabajar Porque una polla ¿Sabes? Sin ir muy lejos Jugar eso Eso lo he hecho yo Claro No lo sé Bueno lo estaba pensando en ti Pero sé de mucha gente En mi época En mi época de Freeland Yo he ido a la E3 Pagándolo de mi bolsillo Lo sé Yo pienso Con la espera Para poder Bueno Conseguir cobertura Y conseguir abrir Lo que pasa es que Te voy a decir algo Y esto lo digo Así Lo digo para todo el mundo Que nos estés escuchando Yo no sé cuántos años Le quedan a E3 Bueno Ninguna tontería Esto que dices Yo no sé cuántos años Le quedan Entonces es posible Igual nos quedan a nosotros más O menos Que ahí está la clave Igual dentro No ahora Pero ahora tienes por ejemplo Un movimiento inusual Que es que por ejemplo Sony No va a estar en E3 Que esto hace ¿Cuánto? Era impensable Nada ¿No? El año pasado era impensable ¿No? Pues es la segunda vez Hace un año Seguramente no nos lo habíamos imaginado Y en cambio tienes esta circunstancia Que es ¿Y qué pasa? A lo mejor no le va tan mal Y al año siguiente Bueno Nintendo tampoco está en E3 Nintendo lleva ya un tiempo Si Sony no va Si Sony no va Nintendo sigue Si Sony no interesa a E3 No nos debería interesar Nintendo sigue Pero no está con su conferencia Y Claro Sony no está De ninguna forma ¿No? Nada ¿Vale? Entonces Si ves el pabellón De lo que era El año pasado O hace dos años Sony Y ves en lo que se ha convertido ahora ¿Sabes? Como han ido cubriendo eso Claro Deja un poco de diferencia Y si Porque es en Estados Unidos Pero y si dentro de tres años Microsoft dice Pues no voy ¿Qué pasa? Bueno entonces ya se acaba la fiesta Ojo eh Es que Claro Y en el momento en que Wargaming Dice aquí no voy Que entonces ya no se puede sostener Porque ya nadie pagará eso Claro Es jodido No es una tontería Entonces A lo mejor dentro de cinco años Pues ya no hay E3 Al que ir O no como tal O no tal y como lo conocemos Claro Pues sí Tienes toda la razón Bueno de momento lo disfrutaremos Estaremos al pie del cañón Aunque haya sonado un poco agoreo esto E3 Este año ahí Y nada nos hace pensar Que viene No porque times are changing Me refiero ¿Sabes? Quiero decir Va Sí sí No si lo entiendo perfectamente Pero que Que aún siendo esto Que tú planteas una posibilidad Y teniendo sentido Por lo pronto Mientras lo haya Lo podéis disfrutar en MediStation Este año Con la cobertura Que os estamos preparando Meto la cuña Meto la cuña En la cual Yo voy a estar aquí Desde España Todo lo que pueda Ayudando Echando una mano Y para todas las conferencias Menos para el Nintendo No por No por nada Sino porque me pillará trabajando Estaremos Formaré parte del equipo Que lo estará cubriendo Desde aquí Sí señor Bueno Relaño Un abrazo grande tío Pues nada Un placer estar aquí Una semana más Y oye Hoy hemos estado Los veteranos No ha venido Ningún jovenzuelo Yo creo que La media de edad Entre todos Era de 428 años O algo así De ahí que Lo más indie Que me he comentado Es lo de la consola Esta Ha sido Un podcast Canoso Un podcast Canoso Un podcast con olor A varón dandy Y a borago Este podcast Tiene olor A señor mayor De los que ligamos Dejando las llaves Del coche Encima de la barra ¿Entiendes? Uy 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 En fin Vámonos corriendo A nuestra velocidad Que no es mucha Y nada Nos despedimos De todos vosotros Por estar este ratito Una semana más Con nosotros Volvemos en 7 días Un equipo Amplio Que seguramente Hará que sean otras Las voces Que os acompañen En el próximo Un abrazo grande Como siempre Muchas gracias Hasta muy pronto Adiós